Hola, ¿quieres conocer tres mitos que se dicen sobre Hotmart y saber si son verdad o mentira? Pues vamos a ello. 1. Hotmart solo funciona en Brasil. Y esto es mentira. Hotmart funciona en todo el mundo y en diferentes idiomas. Español, portugués, inglés, francés, japonés y alemán. Imagínate cuántos millones de personas podrían trabajar en la plataforma. Así que si entras en la plataforma y te la encuentras en portugués, no te preocupes. Ve a tu cuenta y cambia el idioma al que tú prefieras. 2. Hotmart es muy caro para ser solamente una pasarela de pagos. Este mito me gusta y es que es muy falso. Hotmart no solamente es un procesador de pagos. Tienes muchísimas más herramientas que puedes utilizar y además totalmente gratis, ya que solamente pagas si vendes. Algunas de estas herramientas son el creador de páginas, el checkout builder, automatización de correos, área de miembros, webinars... Pero me dejo en el tintero muchísimas herramientas más para poder gestionar tu negocio desde un solo lugar. Es por eso que decimos que Hotmart es una plataforma all-in-one. 3. No tienes que hacer un curso para ganar dinero en Hotmart. Y por último, este mito es verdadero. Aparte de tener otros formatos de producto digital disponibles, como el e-book o la suscripción, tienes a tu disposición nuestro mercado de afiliación, donde puedes promocionar productos de otras personas para generar comisiones que irán directamente a tu bolsillo. Si quieres aprender más sobre la afiliación, te voy a dejar aquí un vídeo interactivo que te va a explicar los pasos que debes dar dependiendo del punto en el que estés. ¿Quieres que desmintamos más mitos? Dale like a este vídeo para una parte 2 y pon en los comentarios qué mitos se te ocurren que podríamos desmentir. Si te ha gustado este vídeo, anímate y suscríbete al canal. Subimos contenido todas las semanas. Nos vemos en el próximo.